¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer esta bonita corona de la princesa Elsa de la película Frozen. Espero les guste y haga que sus niñas estén muy contentas cuando se las hagan en sus fiestas o puede servir también para algún disfraz como complemento. Quedará bastante bonita. Bueno, pues les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Iniciaremos marcando nuestro molde sobre el foamy y recortándolo. Aquí previamente ya hice ese paso para ahorrar un poquito de tiempo. Lo siguiente es vamos a elegir cómo vamos a hacer nuestra corona. Si vamos a ponerle lo que es una diadema o bien vamos a ponerle un pedazo de foamy extra para que esto sea lo que sujete la coronita a la cabeza de las niñas. De esta manera. Así que bueno, tienen ustedes dos opciones. Yo ya lo hice con lo que es una diadema. Ahora lo voy a hacer con esta tira de foamy para que ustedes elijan la que más les guste o pues la que más se adecue. Posiblemente no encuentren tan fácilmente lo que son las diademas. Y bueno, pueden hacerlo con lo que es la tira de foamy y luce muy bonita también. Bueno, pues una vez que ya tenemos recortada así nuestra corona, no hace falta que la difuminemos ya que el foamy diamantado hace que luzca mucho. Aquí sí le puse un pequeño difuminado. Es por eso que en la lista de materiales les puse lo que es el pincel. Por si ustedes quieren hacerlo también. Miren, alrededor le puse un poquito de color azul cobalto para que resaltara un poquito más. A esta no le voy a poner el difuminado. Vamos ahora entonces a colocarle lo que es una gema acrílica. Estas las venden también en bolsita en Walmart. Así grandes, hay de diferentes tamaños. Por si ustedes quieren adquirirla. Bueno, vamos entonces a ponerle un poquito de silicón. Y vamos a pegarla aquí en el centro. Ahora lo siguiente es... Aquí pueden ustedes ponerle lo que son stickers de snowflakes o recortarlas con lo que es foamy. O de estas otras que ahorita como ya viene la temporada navideña venden bastantes a veces de este tipo confetis de snowflakes. Si los pueden conseguir se los recomiendo. Y vamos a pegarle aquí una en cada esquina. Y aquí al centro no le voy a poner como a esta que le puse una tercera snowflake. Le voy a poner aquí el personaje. Le voy a poner a Elsa. Este es un sticker que yo imprimí. Tengo varios de diferentes tamaños. Les voy a dejar también en la página donde estén los moldes la página de los stickers. Por si ustedes quieren también imprimirlos. Vamos a ponerle entonces tantito pegamento o silicón. Y esta la vamos a colocar aquí. Justo en medio. Ahora vamos a ponerle puntitos blancos alrededor de lo que es la corona. Pero previamente a eso vamos a pegar lo que es la tira. Yo se las puse de 27 centímetros de largo por 3.4 de ancho. Para que quede aquí bien cubierta. Esta medida puede variar dependiendo de la cabecita de las niñas. Ustedes tendrán que checar si es que 27 centímetros es suficiente. Yo pienso que sí, pero ahí ya es cuestión de que ustedes chequen esa medida. Vamos entonces ahora a ponerle tantito pegamento de contacto para que sea más rápido. Ustedes pueden utilizar lo que es silicón caliente para que sea más rápido. Y así es como nos queda ya completamente formada nuestra bonita corona. Ahora, lo siguiente es en donde está la unión de la corona y la tira. Vamos a ponerle otra snowflake si es que ustedes la tienen o algún otro adornito. Para que también se vea más llena esta parte y luzca más. Vamos entonces a pegarlo con silicón. De esta manera miren ya lucen pues mucho más. Ahora vamos a ponerle algunos puntitos con nuestro pintapuntos o bien puede ser con la parte superior de un pincel con pintura acrílica blanca. Aquí yo se las pinté con pintura blanca y pintura dorada. A esta únicamente lo voy a hacer con pintura blanca. Vamos a ponerle en todo alrededor para que luzca bastante bonita. Y así es como nos queda ya completamente cubierta con todos los puntitos blancos que hacen que luzca mucho lo que es la coronita. Ya nada más, es opción de ustedes ponerle algún puntito aquí en medio para que luzcan más lo que son las snowflakes. Vamos a ponerle tantita de esta diamantina o glitter líquido. Nada más una gotita para que luzca más. Y así es como nos queda ya completamente terminada nuestra bonita corona de la princesa Elsa de la película Frozen. Espero que haga muy feliz a sus niñas, que les guste tanto como a mí. Y no olviden darle dedito arriba o compartir este tutorial si es que les ha gustado. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!